Hola compañero, hoy vamos a responder un comentario que realmente me ha dejado mucho que pensar Tu ya sabes que hace mucho he dejado de seguir a muchos creadores de contenido de MooOnline Y he dejado de recibir mucha información de lo que ocurría en la comunidad Sea en el servidor oficial o en los servidores privados Y justo me llega este comentario que nos dice ¿Haz un video de MooO Style? Y la estafa, tu que eres el master en hacer estos videos buenos Muchas gracias por tu comentario compañero, así que este video trata sobre esto ¿Qué pasó con MooO Style? Así que empezamos Yo ya he hecho diferentes videos sobre este tema, así que mira estos videos de aquí Para que te enteres por completo de lo que ocurre en la comunidad de MooOnline Tu ya conocemos a Osnar, el quería lanzar su servidor privado y lo lanzó Osnar hizo un gran lanzamiento de su servidor privado Llamó a diferentes creadores de contenido que incluso aparecen en la miniatura que puedes ver aquí Gran apertura del servidor privado, diferentes creadores de contenido hicieron en vivo De la apertura del servidor privado y fue espectacular Mucha gente se conectó, incluso la gente donaba, fue brutal Todo iba bien, incluso Osnar aseguró que ese servidor iba a durar muchísimo Que era un servidor dedicado a la comunidad Donde realmente no importaba mucho el dinero Y es por eso que te otorgaba ítems muy buenos Incluso había eventos, el precio de los W coins era muy bajos Recuerda que nosotros somos un servidor enfocado a jugadores free to play Y que de hecho, todos estos grandiosos eventos te van a estar dando grandiosos premios E incluso llegó a crear un canal de su servidor privado Donde había sorteos, incluso hizo un video de la introducción Hizo un montón de cosas acerca de su servidor privado Incluso parecía que iba a ganar a los mejores servidores privados MooMagdalena, MooSoul, MooGP, MooCompi, MooTrons, MooMoraditoSlow Realmente iba a ser una competencia muy dura para todos estos servidores privados Estamos siendo atacados por ciertos servidores Que pues somos, se podría decir, una competencia directa hacia sus intereses Pero así como todo lo que sube, tiene que bajar ¿Qué ocurrió? Osnar hizo un video donde mencionaba de que lo estaban atacando De que el servidor estaba recibiendo muchos ataques Incluso en este video lo cuenta Por ejemplo, si leemos aquí, dice Lamentablemente hemos sido blanco y víctimas de un acoso constante De ataques a nuestro servidor Y por esa razón había problemas dentro del juego Osnar, junto a su compañero ConejoMalo o Bad Bunny Trataban de arreglar los problemas dentro del juego Para que los jugadores puedan disfrutar MooHotStyle es un proyecto que yo no solo lo manejo Lo maneja también Bad Bunny en el aspecto de fix, de manejo, de hosteo Sin embargo, continuaban los problemas Y a mediados de julio, cerró el servidor indeterminadamente Tanto Osnar como ConejoMalo decían que iban a reparar los bugs Y que la apertura iba a ser pronto Sin embargo, no pasaba nada El servidor no se daba de alta nuevamente Esto realmente llegaba a incomodar a la comunidad Se quejaban por Discord Osnar dijo que iba a ser un directo donde iba a mencionar Lo que ocurría con el servidor Los problemas, la toma de decisiones El cambio de la nueva administración El cambio de nuevo programador Este directo realmente se hizo esperar mucho Hasta que el 17 de septiembre lo hizo En este directo que fue emitido el 17 de septiembre de 2023 Titulado En vivo ¿Qué pasó con MooHotStyle? Menciona varios puntos Realmente me gustaría compartirte una reseña completa de este video Pero como puedes ver Es solamente contenido exclusivo para miembros Es decir, no puedo verlo Porque yo ni siquiera estoy suscrito a su canal Entonces no puedo ver el video completo Pero en el Discord de la comunidad de Osnar Mencionaron un resumen En conclusión, Osnar no va a volver a trabajar con Bad Bunny Luego Osnar va a lanzar un nuevo servidor muy pronto Y por último menciona que tanto su servidor Como el servidor de Discord han sido expropiados Y todos sabemos que expropiar significa robar Básicamente es lo que menciona en su directo Y esto lo resumió un compañero en el Discord de Osnar Si revisamos en la web MooHotStyle.com Nos damos cuenta de que no existe la página Es decir, que si no existe la página No puedes descargar el videojuego No puedes donar No puedes hacer absolutamente nada Y este es el link de la página MooHotStyle Que incluso el link está en la web oficial No es ningún link inventado Pero ¿Qué es lo que ocurre? Si vas tú a otro link Encontrarás una sorpresa Si colocas BooneyMoo.com Podrás encontrar la página de MooHotStyle Como te puedes dar cuenta aquí MooHotStyle Los videos Las donaciones Incluso si das donaciones Hay para Perú Para Argentina E incluso Si tú le das click a Perú Y ves la cuenta de BSP Está a nombre de Osnar Entonces parece que Osnar todavía fuera dueño Pero si nos damos cuenta En el link Dice BooneyMoo Y esto realmente se relaciona Con lo que parece Que dijo en el directo De que su Discord Y su servidor Fueron expropiados Es decir robados ¿Y quién puede robarlos? Vemos aquí el título BooneyMoo Es decir Parece que Bad Bunny Le quitó el Discord Y el servidor de MooHotStyle A Osnar Hasta aquí ya te puse en contexto Con todo lo que ha ocurrido Sin embargo He profundizado Un poquito más Y me pregunté ¿Qué realmente ha pasado? Porque hay como algo Un pelín turbio Y te voy a contar por qué Hasta aquí pareciera Que Bad Bunny Es el villano de la historia Porque le quitó el Discord E incluso le quitó la página Y el servidor de Osnar Sin embargo Si profundizamos un poquito Y nos vamos al servidor de Discord De MooHotStyle O al menos El ex servidor Porque ya cambié de nombre Encontraremos muchas cosas sorprendentes Realmente no sé Si pueda mostrar ese Discord Yo lo considero como algo privado Pero te cuento Que es lo que leí Muchos de los jugadores De este servidor Defendían a Conejo Malo Porque ellos decían De que Conejo Malo Siempre estaba activo Siempre respondía a las dudas Si es que había un problema Él estaba al tanto Y quería resolverlo Y siempre estaba conversando En Discord Por otro lado Osnar No se encontraba Siempre disponible Él hacía un evento Un directo Y de ahí desaparecía Es decir Los jugadores Apoyaban a Conejo Malo Porque él siempre estaba presente E incluso Y algo que me ha sorprendido Realmente compañero Luego de que Osnar Lanzó este directo Bad Bunny No dijo nada realmente Lo único que dijo Es que cada uno Saque sus conclusiones Y ahí murió El tema No se dijo nada más Realmente yo pensaba Que iba a explotar ¿Por qué te lo digo? Porque cuando yo hice Los videos anteriores De MooHotStyle El primer comentario Que me llegó Fue por parte De la cuenta de YouTube De Bad Bunny Donde me dijo de todo Y realmente defendía Capa de espada El servidor de MooHotStyle Así que parece ser Que Conejo Malo Siempre estaba alerta Del servidor de MooHotStyle Y es por eso Que tiene una comunidad Que lo apoya Por otro lado También revisé El Discord de Osnar Y muchos de su comunidad Están preocupados De qué va a pasar Con las cuentas De MooHotStyle Si van a lanzar Un nuevo servidor Toda esa información También se va a pasar Las personas Que han llegado A cierto nivel O han conseguido Ciertos ítems Van a recuperarlo O lo van a perder Todo en el nuevo servidor Y aparte Muchos de estos usuarios Siguen apoyando a Osnar Incluso están esperando El nuevo servidor Es decir Tanto Conejo Malo Como Osnar Siguen teniendo su comunidad Y sigue teniendo gente Que lo apoya Ambos bandos Esperando el lanzamiento De ambos servidores De Bad Bunny La renovación De MooHotStyle Y de Osnar Un nuevo servidor privado O pirata Como todos lo conocemos Pero bueno compañeros Cuéntame Qué te parece Sabías sobre lo que había ocurrido Con MooHotStyle De repente Podrías agregar Algo de información Yo he averiguado Información de ambos Discord De los jugadores De este servidor Las comunidades De ambos creadores Y eso te lo he contado En este video Así que muchas gracias Por estar aquí Y nos vemos En el siguiente Así que ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!